Yo lo que quiero decir es, digamos, en mi proyecto personal es la sofisticación de la búsqueda de los detalles que hay en realidad. Pero creo que la música latina tiene mucho para muchos nuances y texturas y pequeños ritmos que parecen que estuvieran afuera, pero en verdad se cierre porque ya tenemos ese ritmo adentro. Están en los festivales familiares de mediodía, digamos, donde están los abuelos, están los tíos, están los jóvenes, los sobrinos, los nietos. Y toco con mi digital y está bailando el abuelo, está bailando los sobrinos, entonces están todos juntos. No es como que podemos ver, pero están los jóvenes. Me gusta ese movimiento que puede unir edades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!